¿Qué onda brother? ¿Cómo están? Soy Mr. Brother Tech y ahora estamos aquí en una partidita de Call of Duty en lo que es Xbox One con lo que es la VAL 27 Royalty o la de realeza. Así que vamos a ver qué ondas, cómo se mira esta arma, qué tal va. La verdad que son las mismas características y las mismas estadísticas que la VAL Inferno. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos sale esta partida. La verdad tenía no sé cuántos meses de no jugar en Xbox One este juego. Y se siente la diferencia. Así que bien. Bien, 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 bien. La sensibilidad la ando malísima por acá. Pero espero que salga una muy buena partida. Y comentando lo que es estas nuevas armas de realeza, la Royalty. La verdad es que para mí no mucho me convenció. Pensé que iban a ser unas armas diferentes. Pero bueno, ni modo, es lo que hay. Pero sí, en algunos modelos se cagaron, por lo menos... ¡Ay, hijo de puta! En el modelo del AK-12 dejaron la Fingerstrak, que la verdad, vale madre. No le puedes poner ni cargador ampliado, ni nada de nada. Sí, ahí siento que se cagaron en esa, pero bueno, ni modo. Nos dio con todo ese escopetero de mierda. ¡Vamos! Esa escopeta es bastante buena, me gusta esa escopeta. ¡Vamos, vamos! Busquemos por acá. No sé, ustedes dejen sus comentarios qué les pareció esto de las armas Royalty. Hubiera sido mejor solo los camos de realeza, ¿no creen? Eso, venga para acá, venga para acá. Ando la puntería aquí, es que se siente bastante diferente con la movilidad de los joystick. Pero bueno, ni modo, ni modo. Aquí se agarrando la onda. Con eso que me pegué una enviciada en la Playstation 4 jugando bastante ahí, y aquí no me había dado la vuelta para nada. Se pierde la costumbre, pero bien. Vamos a ver. La verdad es que el arma se siente muy bien. Es que es una de inferno, pero si ven, la forma del arma es de la Val 27 regular. No es como el inferno. Pero con la misma característica, la misma cadencia, la misma cadencia del arma. Vamos siempre en busca de... De aquí, por B, por B. Vamos a ver, aquí viene este hijo de puta. ¿Por qué tira y se mata y nos mata? ¡Cabrón! Bien, B, está bien, pero se van a venir de nuevo. ¡Se me escapó ese cabrón! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Una, me cayó otro! Venga, 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 venga. Vamos, vamos, vamos. Pero la verdad el diseño, lo que es el camuflaje, está bastante bonito. Excelente. Bien, recuperemos un poco porque me dejaron a punto de morir. Vámonos por acá. No, 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 no. A ver si lo agarro. Sí, lo maté, lo maté. Bien, ya como el silenciador se mueve, mucho menos. ¡Ajá, ajá, aquí moriste, cabrón! Le pusimos freno a tope, freno a tope. Venga, por acá. A ver, a ver, asoma, 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 asoma. Mierda, fin, con la última bala Venga, venga Bien, defendimos bandera Uff Está movidita, está movidita la partida Bien, vientos, vientos A ver, a ver, a ver Que agarren bandera, que agarren bandera No, vienen, vienen Ya están agarrando por acá Ah, mierda, se me cavaron Es que la verdad es que como no he jugado Todavía no tengo el cargador ampliado Ando con lo que tengo No lo he desbloqueado Y hay que hacer creo que 6 dobles bajas Y no lo tengo todavía Como acá casi no he estado jugando No tengo todos los accesorios Bien, se me acabaron las municiones Venga, lo voy a acuchillar Venga cabronja, aquí le agarro esa Bien, agarramos nuestra racha ¡Perfecto! Y esta arma culera que tuve que agarrar Venga, no, no hay nadie, no hay nadie Alejémonos de acá Venga, venga Vamos a tomar esta bandera Vamos perdiéndome Vamos, ahí vienen, vienen, vienen ¡Ay, ay, ay! Me trabé, me trabé, me trabé Me trabé, me trabé, me trabé Bien, bien, bien Eliminado, eliminado Carga, carga ¡Ay cabrón! ¡Muere! ¡Uy! ¡La granada, la granada! ¿Otro? ¡No! Ya no daba para más Ya no daba para más Estuvo bueno, estuvo bueno Estuvo movido Pero bien, yo creo que Con esto De los De las armas Royalty No, no, la verdad es que No convencieron Pensé que iban a ser diferentes Con Tal vez un poco más de cadencia Algunas armas Algunas que les subieron cadencia Tal vez más daño Las que tenían más cadencia Menos cadencia Más cadencia No sé, algo Cosas así Pero no ser las asas Creo que se equivocaron Se equivocaron ¡Uh! Verga, verga Venga Venga, otro Otro Puta, qué matazón Se armó ahí Maté uno Otros no Venga No sé, no me lo di Me dieron asistencia ¡Me quito! ¡Uf! Ha estado de locos Esta primera parte Vamos perdiendo Por tres banderas ¿Podemos remontar? Vamos a ver Yo ahí Quiero ver Allá estoy yo Allá estoy yo Pecho, tierra Por ahí también tengo The Royalty También tengo la La AK-12 La Emily La Speed Easy Realeza También Tengo varios Voy a traerles My gameplay A ver lo que me sale Cualquiera Probándolas Viéndolas El camuflaje De verdad Si se ve Bastante bonito Muy bonito ¡Vamos a ver! Arranque pues cabrones Entren Ya agarraron bandera A la mierda Tiraron ¡Oh mierda! Hubiera tirado la racha Mejor Pero bueno Ahora si vamos a tirar Nuestro paladín Paladín Warby Venga 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 Tiramos El dron Bien Ya mató uno El dron Por lo menos Posible Esa El dron Aquí a veces Hace mucho Espero que sí No anden todos Con ojo ciego Vamos a aventar Este por acá Y hoy Vámonos Vámonos Y entonces Ya están dejando Todos a Venga Traiga alguien Atrás Traiga alguien Atrás Vámonos Vámonos Ahí está el paladín Anda un paladín Amigo Mierda No mate ni uno Voy a tomar bandera Si se puede Si se puede Vamos Vamos Que vamos perdiendo Viene bombardeo Bueno A morir A morir Pero hay que tomar la bandera A ver si alcanzo a llegar Venga Estás muerto Me salvé de ese bombardeo Por aquí Por aquí Por aquí Puta Maldito Muere Venga Venga Vamos a hacer Que se hizo No 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 Lo maté Yo Bien Tenemos otro Drone Ey Y nuestro otro Drone Pasó desapercibido Lo destruyeron No hizo nada Tampoco nuestro Warby Para variar En un momento Que las rachas No se hacen nada Venga Puta Están todos Por acá Ven este Por aquí Le vamos a dar Muerte Súbita Oh Tenemos otro Warby Tiremoslo de una vez Lástima Que nuestra Primer racha No hizo nada La verdad Hubiéramos aventado Un poquito más De muertes Pero no 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 hicieron mucho Puta Tirándolo Loco Tirándolo Loco Venga Para acá Uy No 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 Vámonos por acá Corre 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 Así que no sé Brothers Déjenme sus comentarios Que les pareció Esta onda De las armas Royalty Mientras voy corriendo aquí Venga Ya me quedé otra vez Sin municiones Es que lo mierda No tengo el calcador ampliado Y me hubiera puesto Por lo menos carroñero Pero no me lo puse Verga A ver si hay algo por aquí Venga cabrón Ay 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien Le di Me salvé A ver anda una MS-1 Con mira Con detector de amenaza Venga para acá Tomemos esta bandera Tenemos que agarrar Vamos Vamos Que salga Bien Tenemos un A ver Tirémoslo por aquí A mí la verdad Si me decepcionó Hubiera esperado Un poquito más De las armas Royalty Pero no Ni madre Pero bien Por lo menos Ya tengo esta Aquí en Xbox Bien lo maté Vamos a tirar Nuestro drone Este drone Que mate Puta Del otro No mató Ni madre Tampoco Nos los han estado Bajando Uy Granada Granada Nos los han estado Bajando muy seguido Verga Venga Puta madre Me reventaron Ese morro Que anda con esa Chingadera Anda cagando el palo Pero bueno Ni modo Hoy sí Hoy sí Hoy sí Vamos Hasta la vista Baby Me lo vine a encontrar Aquí Tenga puño Puño De acero Excelente Uy Cuidado con eso Carga 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 Se ha puesto buena La partida Se ha puesto frenética Corre por aquí En C C C C ¿Dónde está? ¿Dónde está? Huye Huye Cobarde No huyas Verga Lo matamos Casi me mata Vamos Agarra Agarra Bandera 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 Y eso que me tengo que acostumbrar A este mando Me tengo que acostumbrar Más práctica Más práctica Vamos 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 Ahí se viene Por aquí Todo está tranquilo Exterminador Exterminador Hoy sí En esta última etapa Sí he estado matando Un poco más Vamos Salgamos por acá Que no quiero salir Anda ese Warby Enemigo Quieres de salir Y que nos maten No quiero Uy Ya llevamos 10 Me quedo aquí un rato Mientras pasa ese Warby Tal vez puedo quitarme Uno que otro Sí, sí, sí Bien Tenemos nuestro Warby Vamos a tirarlo De una sola vez Venga Warby Limpia el camino Limpia el camino Vámonos Ey, invisible Te quedas acá Papá Venga, venga, venga Tomemos esta otra bandera Apura, apura, apura Vámonos, vámonos Que viene fuego Fuego Llámen a los bomberos Venga Corra, corra Ay, puto Hicimos un 15 Por lo menos Bien Bien Ganamos la partida Al fin y al cabo Y vamos perdiendo Se puso buenísimo A pesar de que ando Con la puntería En Xbox One De la mierda Pero bien, brother Espero que les haya gustado Nuestro Warby Mató Y bueno Un poco decepcionado Por lo que es las armas Royalty Pero por lo menos Ya tengo esta Porque no tengo el inferno Tengo esta Y me llena Me llena Me llena Así que bueno, brother Espero que les haya gustado Ya saben Soy Mr. Brother Tech Nos vemos en la próxima Bye Bye